Ahora necesitamos que nosotros... Hey, hey, hey... ¿Dónde está mi mamá? El chico... Eh... ¡Denis! ¿Me están llamando? Voy... Thank you very much... Besitos y bendiciones desde el set... De Cincenas con mi hija... Besos... Grabando ya la nueva temporada... No se asaren... Suave... Otra... Hey... Gracias por ver la novela, ¿viste? Chao... Y estés bien... Chao... Salir temprano de grabar... Y que el día esté así de hermoso para disfrutar... Delicia... Este solecito es engañador, yo ya lo vi... Miren pues las nubes como están... Eso va a ser pura agua... Muy buenas noches, noches... Un saludo muy grande... A todos los fans que tenemos de esta increíble serie... Sin senos... Si hay paraíso... La nueva virreina departamental es la señorita... Yo... Entenimiento... Y... Pero... Se acercaron... Miren... Se acercaron...